Honorables concejales y público presente, alcalde, señor secretario de gobierno, los medios que nos acompañan hoy, tengan todos muy buenos días. Siendo las 10 de la mañana, damos inicio a la sesión del día de hoy. Señorita secretaria, es tan amable y nos lee el orden del día. Orden del día número 81-2024, noviembre 21. El presente orden del día consta de los siguientes puntos. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan facultades generales y autorización al señor alcalde municipal de Riosucio, Chocó, para contratar y celebrar convenio con entidades del orden nacional departamental municipal y con personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales de conformidad con la constitución y demás leyes. Tercero, informe sobre la ejecución presupuestal del municipio de Riosucio, Chocó, realizada en la presente vigencia fiscal a cargo del secretario de Hacienda. Cuarto, lectura del acta anterior. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexta, proposición, ayudario. En consideración el orden del día que se acaba de leer, continúa en consideración. He dicho que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los hables concejales. Continuemos, secretaria. Primer punto, llamada y verificación del quórum. Chavera, Luis Guillermo. Presente. Delga Herrera, Julio César. Presente. Girona, Esprilla, Cosme, Aurelio. López, Sierra, Francisco. Presente. Martínez, Moya, Javier. Presente. Mena, Córdoba, Edier, Andrés. Presente. Mosquera, Garcés, Francisco. Presente. Mosquera, Robledo, Rosman. Presente, secretaria. Palacio Mena, Wilson, Arley. Palacio Rentería, Clayber, Enrique. Zapia, Casama, Bebeto. Honorables concejales, contamos con un quórum del mejor, 11 de 11, decisivo. Vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Gilio Perea que nos colabore con la oración, si es tan amable. Bueno, entonces, buenos días para todos. Cada quien ustedes saben que lo puede hacer de la manera como acostumbra a las fuerzas de religión, yo lo voy a hacer de la manera que enseñaron a todos. Y digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hablas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los hermanos. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y las mujeres del vientre, el Señor es Jesús, Santa María, Madre de Dios, la con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre de tu Padre, y tu Hijo, y tu Espíritu Santo. Amén. Continuemos, secretaria. Segundo punto, segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan facultades generales y autorización al señor alcalde municipal de Ríosucio, Chocó, para contratar y celebrar convenios con entidades del orden nacional, departamental, municipal y con personas naturales y o jurídicas, consorcios, uniones temporales, de conformidad con la constitución y demás leyes. Informe de la Comisión de Presupuestos. Los miembros de la Comisión de Presupuestos del Honorable Consejo Municipal de Ríosucio, Chocó, después de estudiar el proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan facultades generales y autorizaciones al señor alcalde municipal de Ríosucio, Chocó, para contratar y celebrar convenios con entidades del orden nacional, departamental, municipal y con personas naturales y o jurídicas, consorcios, uniones temporales, de conformidad con la constitución y demás leyes, decidió aprobar por unanimidad en primer debate con las siguientes modificaciones. En el artículo primero, eliminar la palabra toda clase de contratos, quedando solamente específico para los tres ítems que habla el presente artículo. Que cuando se declare la emergencia, se presente el plan de contingencia específico para el manejo de la calamidad y así poder hacerle seguimiento a la población que se dirige. Presentar al Consejo las actas del Comité de Riesgo del Municipio. En el segundo ítem del artículo primero, ampliar para todos los miembros de la comunidad que deseen legalizar sus predios. Firmado por el Presidente de la Comisión, Rosman Mosquera, Vicepresidente Javier Martínez, Francisco López Secretario, Luis Guillermo Chaverra Concejal, Julio César Delgado Concejal. Gracias, Secretaria, por habernos ilustrado con ese importante informe que hizo la Comisión de Presupuestos para dichas facultades. Yo, antes de cederle el uso de la palabra aquí a nuestro alcalde, para que él sustente estas facultades, quiero decirles, honorables concejales, que nosotros estamos llamados a garantizar los derechos de nuestro municipio, a que todos nuestros paisanos gocen de todos los privilegios que da el Estado. Y para gozar de esos privilegios que da el Estado, nosotros debemos de darle las herramientas al señor alcalde para que él traiga todos esos privilegios acá al municipio de Riosucio. Sin obstante, hacerle seguimiento a esas facultades que se otorgan a nuestro alcalde. Entonces yo voy a hacerle el uso de la palabra a él para que sea el que sustente el nombre, la Comisión de Presupuestos, o sea, yo quería darle primero el uso a la palabra al señor alcalde para que él sustente, para que él sustente el proyecto, de acuerdo, y ahí los de la Comisión, cada quien da su... Sí. Ya la secretaria leyó el estudio de Comisión. Manifestó que los honorables Julano, Pelano, dieron su voto de confianza y con un artículo donde se modifica. Entonces, todos los honorables consejales escuchamos y he leído que hizo la secretaria. Entonces yo diría que le dieramos el uso de la palabra una vez al alcalde para que él sustente este proyecto y ahí entraremos en el debate. Honorable Girón. Gracias, señor presidente. Un saludo fraternal a la mesa directiva a la cual usted preside en el día de hoy. Saludo fraternal a todos mis colegas de los diferentes partidos políticos que nos encontramos hoy en este amplio y medio recinto. Saludo fraternal a nuestra secretaria. Un saludo especial a nuestro alcalde Juan Moreno. Bienvenido a nuestra plenaria. Un saludo fraternal a todos los que nos honran con su grata presencia. Quiero hacer una proposición, honorables concejales. Que se le otorgue primeramente la palabra a todos los ponentes, o sea, todos los participantes de la Comisión de Presupuesto, los que quieran hacer uso de ella. Señor presidente, lo dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias, honorable Girón. La proposición hecha por el honorable Girón, honorable Wilson. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables concejales, señor alcalde, medios que nos transmiten en estos momentos, secretario de Gobierno, Gilio Perea, señorita secretaria. Señor presidente, hay una necesidad de hacer proposición, como le digo el honorable Conme Girón, porque una vez salga el proyecto, debe de darle la palabra directamente al ponente, al presidente de la Comisión. O sea, que ahí no da por dónde, porque primero es allá. De allá es que rebota acá. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable Wilson. El motivo por el cual yo hice, me tomé el atrevimiento de hacer la sesión de esta manera, fue porque como el proyecto llegó sin doliente cuando vino, no hubo nadie que lo sustentara, antes de todo. Por eso yo me tomé el atrevimiento, honorable Wilson, de cederle el uso de la palabra al señor alcalde, para que él sustente. No obstante, el conducto era darle la palabra al presidente de la Comisión, que eso lo tengo yo bien claro, sino que lo quise hacer así. Pero, honorable, tiene usted la palabra, Román. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los presentes. Señor Gilio Perea, secretario general y de gobierno, Roberto Ticton, secretario de Hacienda, colegas concejales, alcalde, bienvenido al recinto de la democracia, a medios que hoy nos acompañan, secretaria del consejo, tengan ustedes muy buenos días. Gracias, presidente, y demás concejales, teniendo en cuenta que hoy tenemos al señor alcalde en el recinto, y sí, nosotros ya hicimos el estudio de comisión, pero es de suma importancia, antes de dar nuestro debate, antes de dar nuestra posición con respecto a estas facultades, escuchar lo que quiere decir el señor alcalde, escuchar. ¿Cómo él viene a justificar estas? ¿Y qué es lo que tiene previsto para estos días que está pidiendo de facultades, verdad? Entonces, yo creo que vamos a tener, y estamos dispuestos a tener una sesión nutrida. Vamos a dejarlo por ahí, escuchemos al señor alcalde, escuchemos a las personas que tenemos que escuchar, y luego nosotros hacemos el respectivo debate. Muchas gracias, presidente. Honorable Román, gracias a usted por esa aclaración tan importante que hizo aquí en plenaria. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacerle el uso de la palabra aquí al otro alcalde para que nos ilustre con este proyecto de facultades. Buenos días para todos, honorables concejales, secretarias y medios que hoy nos visitan. Bueno, partiendo del informe, me parece que hay un error. En el informe no puede quedar la parte de las altas de los consejos de, ¿cómo dijeron? de comité de comité de riesgo. En el informe solo de plasmase lo del proyecto. Y en el proyecto no habla de comité de riesgo. Eso por ese lado. El otro aspecto, ¿quién va a hacer sus donaciones? El que dice de qué forma las va a hacer. Si es un convenio o es un contrato, no somos nosotros. Por ejemplo, en Bogotá hay 257 toneladas de alimento designadas para el municipio de Río Sucio. La institución que nos va a hacer esa ayuda humanitaria, ¿qué sabemos nosotros de qué forma es? Si es en convenio o es en contrato. Usted también aquí va a ser claro. Y aclaremos esto de una vez de raíz. Si yo veo que esto es así, de aquí llamamos una vez para que se aguante eso, hasta tanto se aclareca esta situación. Esta facultad que hay aquí, y yo no les veo malicia, inclusive con un concejal yo hablaba y le decía, ahí me falta algo en esas facultades. Con el concejal, con Mauricio, si no estoy mal, yo llamé y él me contestó muy amable y le dije, invita a los concejales a una reunión que estén pendientes hoy en la tarde donde usted estaba trabajando, don Alegre Cleiber. Colombia tiene 1.103 municipios, y los 1.103 municipios feriaron 150 centros de abastecimiento solidario. Y ahí está Río Sucio. Eso lo veníamos siguiendo nosotros por el DPS. El DPS son los dueños de su plata. Dijeron, no va para el municipio. El DPS firmó un convenio con FINDETER. Y entre ese convenio entró Río Sucio. Por un valor de 500 mil millones de pesos, FINDETER cobra 20 mil por administración más sus utilidades que va a tener. ¿Qué tiene que ver el municipio con eso? ¿Qué va a hacer el municipio? Poner el lote. Por eso, aquí tengo anotado que entre estos tres lotes que hay acá, si ustedes estiman conveniente ni creen que eso le puede servir el municipio, anexen el Centro de Abastecimiento Solidario. Si ustedes ven que le sirve el municipio, como si ven que no, pues déjalo así. Yo no le veo ningún problema. Lo único que el municipio va a hacer que va a poner un lote de 1.500 metros cúbicos de tierra que usted nos vio allá, honorable, haciéndola ese tema. que se le anese porque está llamando la UPI también nos va a hacer una donación. La UPI es la encargada del trazado y el estudio y los diseños del canal interoceánico seco que el 70% de la tierra por donde va el trazado es del municipio de Río Sucio. También nos quiere ayudar. Pero así en estas condiciones como lo que yo acabé de escuchar en el informe, así va a ser muy difícil. Y yo no quiero hacer parte del atraso de mi pueblo que me vio nacer. En eso sí vamos a ser claros concejales. Y que se la anexara también con instituciones descentralizadas del orden nacional. Convenio y contacto con esas porque están llamando con el alma y donada. El hospital. Si todos miramos si todos miramos es algo un es un sentir del pueblo jesuseño. ¿Qué tiene que hacer con el alcalde? Ahí pone la obra. dos casas étnicas. Dos casas étnicas. Prestemos atención. Ya las casas, la plata la pasó el Ministerio de Hacienda se la trasladó a Somudacar. ya la plata es de nosotros y ya está en otras manos. Ya ustedes mirarán también si asignamos el lote o no lo asignamos. La granja solar es una donación que va a hacer el Ministerio de Minas y Energía al municipio de Río Sucio con el único anhelo y deseo como tenemos tanta intermitencia cuando tengamos todos esos fallos se saque la interconexión y nos conectemos de energía limpia hasta que se resuelva la situación de la interconexión. Yo no veo dónde está la malicia en el proyecto. ¿Cuál es el daño que la marcha la reducción en este proyecto? Yo no la veo. Igual aquí como se dijo aquí estamos aquí estamos en esta situación no veo tampoco por ningún lado donde habla el presupuesto que afecta factores económicos yo no veo. Entonces yo les sugiero que revisen ese tema de ese artículo que ustedes tienen hacen esta modificación allá. Ahora el proyecto llegó con exposición de motivo cuando yo mando un proyecto a la comisión que le corresponda está en todas sus facultades en la comisión que llame al funcionario o lo cite para que en el estudio de comisión se hagan claridad. El funcionario debe llegar a la comisión y aclarar y ya el ponente de la comisión hace la ponencia en la sesión en la sesión plenaria. Entonces no veo el otro día mira lo que se hizo nosotros no tenemos nada en Rusia no tenemos nada servicio público que tenemos aquí hoy es la interconexión que es pública la telefonía es privada y decir que estos dos servicios públicos funcionan de 100% una mentira funcionan a media si hoy tenemos la oportunidad así aún nos estén engañando porque hay dos cosas pedimos las facultades al consejo y no nos las dieron yo ahí me salgo otra cosa el alcalde no pidió las facultades para firmar el convenio ahí me hundo yo ahí me voy el hueco yo entonces son situaciones y cada día va saliendo más cosita con esta emergencia nosotros presentamos un proyecto inicialmente de 50 mil horas en maquinaria amarilla después se presentó otro por otro sectorcito de 5 mil horas en maquinaria amarilla las 50 mil no han sido aprobadas las 5 mil fueron aprobadas por gestión de riesgo el municipio hizo el proyecto gestión de riesgo lo aprobó lo adjudicó lo contrató y lo giró desde Bogotá se lo contrataron con el batallón de ingenieros ahí está el proyecto está la vía Río Sucio Bajirá está la cuenca del Truandojo cuenca del Salaquí y la cuenca del Cacarica que aquí hoy en este consejo hay miembros que hacen parte de las cuencas antes mencionadas ¿cómo hacemos nosotros y para decir regresemos el proyecto ya está girado tenemos la vía bien mala el municipio de Río Sucio solo sin que le ayuden ¿va a sostener esa obligación? Río Salaquí Río Truando y la vía de Río Sucio Bajirá no podemos decir una mentira tenemos que pedir ayuda al gobierno nacional para que esto no funcione entonces todas estas cositas me vienen sucediendo hay Río Sucio difícilmente un Río Suceño ahí en ese proyecto trabaja ellos tienen todo ¿será que se ve bien como tenemos la vía de civil a esa gente no trabaja pues ya tienen la plata yo lo que digo es bueno ahí está la vía sí arreglenla ¿qué más podemos hacer en ese sentido? estos señores concejales no sé porque quien va a dar su plata pone sus condiciones les dice con usted es un convenio con usted es un contrato con usted es un comodato nosotros vamos a recibir ¿será que nosotros tenemos opción de poner condiciones? ¿en qué puede afectar esto el municipio? este señor secretario tome apunte porque si vemos que esto va así como yo escuché ese informe hoy mismo llamemos y eso que está por Bogotá echemoslo para atrás hasta ver qué sucede con ese tema porque si no van sus facultades yo no lo firmo porque yo no me voy a enredar yo soy una familia eso tiene más de 15 mil familias de esas 15 mil yo soy una 257 toneladas que de alimento y menaje ¿será que no apuntan a mitigar alguna necesidad de sentencia que tengamos nosotros en Río Sucio? nosotros solo vamos a recibir y poner la carga en las bodegas que mandamos las coordenadas no vamos a hacer más nada todos nos lo están dando hasta incluso porque tampoco me exigieron que el municipio para que el transporte mande las coordenadas en los sitios donde se va a hacer la entrega de los productos ayer me dijeron qué tipo de camiones se necesitan para eso cuál es la ruta para llegar a Río Sucio estos honorables concejales siendo muy respetuosos de las decisiones del consejo yo les pido que el proyecto le den el artículo primero así como se mandó se le inserten las dos cositas que yo les pedí porque las otras ya están en el proyecto ya el centro de abastecimiento solidario ya tuvo la visita a FINDETER que ya a FINDETER tiene la plata que le corresponde al municipio de Río Sucio si nosotros no anexamos la escritura porque lo que nos falta nosotros es eso es eso en ese proyecto es eso la escritura pública aquí está el lote trabajen aquí entonces honorables yo la dejo por ahí en el momento y escucharlos a ustedes gracias señor alcalde por su excelente aporte a este importante proyecto de acuerdo que es de facultades vamos a hacerle el turno la palabra al secretario de gobierno Guilio Perea bueno a ver suena o no suena a salla buenos días para todos y todas mi nombre es Guilio Perea como ustedes conocen estoy acompañando pues aquí al alcalde en la justificación que él ha acabado de dar frente a este proyecto de facultades que además la ley los ordena a ustedes como concejales que además de hacer control político al alcalde y a la administración también es de su deber o obligación darle las facultades al alcalde para que él pueda adelantar las gestiones de su competencia a mí me parece honorables concejales ahora que pude leer el proyecto que no tiene ningún espíritu diferente a realmente servir a la comunidad y sobre todo en este momento que estamos que el Chocó pasa por una situación de ola invernal tan calamitosa yo les recomiendo que le den las facultades al alcalde porque aquí está la representación de la comunidad río suceña aquí estamos en el salón de la democracia en donde esa comunidad que los eligió a ustedes para que los representaran aquí espera también del alcalde y de ustedes esa mano amiga que le permita que desde la familia que es la base de la sociedad le puedan llegar esos compromisos que asumimos en campaña y fue de servir de propiciar desarrollo de propiciar bienestar a la sociedad el alcalde sin estas facultades realmente no va a poder responder y aquí entonces ustedes como coadministradores entonces vamos a quedar todos absolutamente todos mal con la comunidad la comunidad así como espera del alcalde y que todos los días todos los sábados nos dan madera por la radio también espera de los concejales entonces aquí tenemos que hacer equipo que nos permita que lo que hoy puedan decir a través de los medios mañana se pueda revertir pero con cosas tangibles aquí yo estaba enseñándole a al honorable Cleiber los audios que nos enviaron con mucha plenura se los acabé de mandar a a Gallito pero acá la la señal es pésima acá adentro voy a ver si a través del micrófono nos permite escucharlos 257 toneladas 257 toneladas 257 toneladas 257 toneladas por favor 257 toneladas 257 toneladas por favor por favor mándeme la capacidad de la OEGA y las coordenadas de la OEGA así se manden en tres en tres viajes en tres viajes todo lo que realiza el río sucio pero mándeme esa información entonces así las cosas honorables concejales si desde la oficina municipal de riesgo se hizo todo el reporte de los daños y perjuicios sufridos en diez días más o menos pasados que la naturaleza se ensañó con el departamento del Chocó y que ya las entidades ONG gobierno nacional departamental están diciendo vamos por río sucio vamos a aliviar las necesidades de río sucio no puede ser aquí en este salón de la democracia en este salón que representa a las comunidades que hoy tanto necesitan en donde le neguemos esas facultades al alcalde para que haga lo de su competencia y podamos traer acá a río sucio no solo esto son muchas las otras gestiones que se están haciendo para aliviar la problemática acá ya Juan les decía lo de maquinaria amarilla depende de aquí depende de ustedes me parece a mí que esa es una gran labor que podemos hacer en estas vías de acá de la carretera el truando todo esto que él les mencionó uno entiende que todos estamos llenos de necesidades y yo le propondría al alcalde que pasadas las sesiones ordinarias que ustedes están haciendo hagamos como un plan de convivencia con todos los concejales con los once concejales que podamos no solo desde este recinto sino en otro en otro espacio diría yo que podamos regocijarnos reunirnos hablar de esas proyecciones que ustedes tienen y que la administración tiene para el 2025 que ya ustedes tienen acá el proyecto de presupuesto y que miremos las cosas como nos entendemos como podemos realmente desde ustedes de la administración municipal quedarle bien a Riosucio en estos tres años que quedan de administración muchas gracias gracias amigo Gilio Perea yo si le digo a nuestro amigo Gilio Perea y a nuestro alcalde municipal que desde que el proyecto llegó a este a este recinto lo miré y manifesté este proyecto no tiene malicia este proyecto bien específico a más de un honorable le dije este proyecto bien específico si hubieron unos unos errores pronto de transcripción donde la comisión tuvo a bien pues modificar algo ahí pero el alcalde dice que que se hace necesario que esté con eso ahí entonces yo de parte de Javier yo no le veo problema no le veo problema porque aquí se están jugando unos beneficios para el municipio y como Javier y como presidente de esta bella corporación no me voy a oponer a que esto llegue a nuestro pueblo entonces yo si les digo que la mayoría de los consagres que estamos aquí queremos que estas facultades salgan porque estas facultades saliendo de aquí aprobadas a como lo está mandando nuestro alcalde van a llegar las 257 toneladas de alimentación que en nuestro municipio la necesitamos y digo que la necesitamos porque sabemos que aquí en Resucio aunque no lo veamos el hambre anda a pie el hambre anda a pie por la escasez de empleo que nos carece aquí en este municipio entonces lo digo con responsabilidad porque tengo muchos amigos que se acercan a decirle a uno que le colabore con esto y lo otro y uno ve y uno ve entonces yo si quiero dar un parte de tranquilidad a nuestro amigo Gili y a nuestro alcalde que yo voy a votar positivo a las facultades porque Riosucio la necesita honorable Giron gracias señor presidente escuchando atentamente la intervención de nuestro alcalde más el señor secretario de gobierno doctor Gilio Perea a quien aprecio inmensamente alcalde aquí hay error de parte y parte en esto tenemos que tener claridad este proyecto de facultades llegó sin doliente no vino nadie que expusiera los motivos entonces esos son unos factores que conlleva a no tener armonía en el mismo cuando viene el exponente y explica viene a motivar a los concejales y hacerles saber con claridad y certeza que es lo que se va a hacer con la facultad de como se come y para donde va por ese lado le voy a pedir a usted de manera respetuosa que a partir de la fecha el proyecto que llegue a esta plenaria sin doliente queda en estudio porque los proyectos deben de venir con su doliente adelante alcalde gracias honorable con Morelio Girón quien sabe cuando es la sesión de comisión o de plenaria son ustedes los concejales y yo aquí lo manifesté cuando el proyecto llegue al consejo que yo lo puedo mandar a las 5 de la tarde al consejo yo sé que no hay sesión pero la comisión o la plenaria del consejo requiere el funcionario que le corresponde esa cartera debe de hacerle saber para qué día lo necesitan para el tema del proyecto a mí me llamaron hoy como a las 9 de la mañana para el proyecto yo voy y aquí no estamos un proyecto de de cancillería en futuro de eso que son y ahí no están y si el funcionario no se presenta me hacen saber por qué no se presentó pero el consejo la comisión debe hacerle saber lo necesitamos pues este es un proyecto digamos temas monetarios que es así necesitamos a Roberto tal día a tal hora en el consejo él debe llegar aquí claro y si no llega como dice usted déjelo en estudio porque necesitan claridad y no hay un funcionario que le haga claridad del proyecto eso no me molesta porque eso es así tiene que haber alguien que aclare la duda y la persona indica es de la cartera gracias honorable gracias a usted su eminencia su señoría creo que hemos entendidos hemos compaginados y hay otra cosita alcalde que quiero de manera respetuosa pedirle que estas facultades que usted está pidiendo pudieron pudieron quedar en estudio pero mirando la importancia porque la ley es clara y dice que el pueblo está por encima de los que lo dirigen ¿por qué? porque a usted se le han otorgado unas facultades y no hemos visto la rendición al consejo como es los recursos de predial afroindígena etcétera que se han venido haciendo con esos recursos que el consejo debe conocer y antemano darle a conocer a toda la población en general pero vuelvo y digo que estos casos se amedita este que está y es de urgencia y no nos vamos a parar allí aquí lo que vamos a buscar es solución inmediata para que podamos brindarle a nuestro pueblo lo que realmente requiere sin más preámbulo alcalde si en algo lo ofendo le pido mi más sincera disculpa y que el señor Jesucristo nos bendiga por igual a todo muchas gracias presidente gracias a usted honorable Girón voy a hacerle el turno al presidente de la comisión de presupuesto el honorable de Roma muchas gracias presidente buenos días nuevamente a los presentes voy a ahorrarme el protocolo teniendo en cuenta de que anteriormente pues saludar a los que estaban y excusar a los que no estaban teniendo en cuenta la intervención que hace el señor alcalde seguido del señor secretario de gobierno general y de gobierno créanme que hay ocasiones en la vida en que hay unas situaciones que tienen que pasar y para nadie es un secreto de que hoy no hay armonía entre las dos partes así lo he sentido yo hace mucho rato han venido llegando proyectos de acuerdo a la corporación sin doliente y está bien el señor alcalde manifiesta de que somos nosotros quienes sabemos cuando es la sesión de plenaria o cuando es la sesión de comisión sí y en el debido momento pues nosotros podemos citar a quien corresponda para quien nos nos dé información pertinente de X o Y proyecto pero no se le puede olvidar señor alcalde que también es de suma importancia tener en cuenta que desde la administración municipal cuando se envían los proyectos ustedes conocen que complejidad puede traer el mismo si me hago entender y en días anteriores es de suma importancia que quede claro que ningún concejal en esta corporación ha negado facultades este año el alcalde ha estado un periodo o cierto tiempo sin facultades pero es porque no han enviado proyectos de facultades después de que se vencieron las mismas este consejo y este servidor lo ha manifestado según la ley 136 la 1551 de 2012 del artículo 313 de la constitución manifiestan que los corporados estamos para dar facultades al alcalde para el buen funcionamiento del territorio al señor alcalde se lo manifesté el primero de enero cuando nos posesionamos y le manifesté que yo no había estado con él políticamente pero que hoy estoy aquí con un compromiso con Riosucio y lo he demostrado pero también tenemos que dejar claro al alcalde de que hay unas cosas que no se están haciendo de la mejor manera posible y entiendo y entiendo que todo el mundo tiene sus ocupaciones y sé qué tan ocupado puede estar usted de hecho cada vez que lo saludo le pregunto cómo está durmiendo es solamente por eso porque sé qué tan dificultad qué tanta dificultad puede tener el cargo pero también hay que tener en cuenta mire que hoy que usted está en el recinto afortunadamente conseguimos a varios funcionarios de la administración esto no está mal lastimosamente cuando usted no viene o cuando estamos sesionando solo nadie viene es difícil de que vengan si me hago entender entonces es allí donde yo siento que está rota la armonía y si nosotros no tenemos armonía pues nos vamos a reventar señor alcalde hágale la moción para seguir avanzando honorable concejal cuando el consejo ha requerido la presión de un empleado ¿se ha negado? no se ha negado pero si se ha demorado en la citación debe decir día, lugar y hora sí señor eso ha pasado lo que pasa señor alcalde es que yo vuelvo y reitero que hoy no hay armonía entre las dos partes y esto es una situación que Gilio en su intervención lo manifestó usted quizás él o cualquier presidente o la mesa directiva de su sapiencia busquen el espacio pertinente para poder mirar cómo llevan o cómo se lleva a cabo dicha armonía que no es que tenga que ser una cuestión salida de lo normal no una cuestión con altura así me hago entender mire en el estudio de comisión que este se hizo el día anterior y para el día de hoy ya estaba listo pero entonces nos damos cuenta de que hoy usted viene al recinto y usted viene al recinto a sustentar el proyecto de facultades cuando usted viene a sustentar el proyecto de facultades ahí ahí tenemos un error porque si usted viene antes o si nosotros hacemos el estudio después de que lo escuchamos usted la historia cambia totalmente porque ninguno de los corporados que hoy estamos aquí y me perdonan si me equivoco sabíamos toda la información que usted acaba de brindar toda la información que acaba de brindar el secretario general y el gobierno usted está diciendo de que para el municipio de Riosucio hoy tenemos ya en Bogotá destinadas 257 toneladas de comida y cuál de los que estamos aquí los que somos Gonzales nos vamos a oponer a eso no tiene sentido porque es que nosotros hoy estamos representando un pueblo y sabemos que esto es para el pueblo pero nosotros no sabíamos eso nosotros no sabíamos eso usted manifiesta también que de hecho lo manifestó en días anteriores que hoy afortunadamente tenemos 5 mil horas de maquinaria amarilla para el mejoramiento de la vía y que por cuestiones del gobierno central ellos hicieron su 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 contratación o su convenio desde arriba y bueno pues nosotros no nos vamos a cruzar de manera y decir no lo traigan porque en realidad lo necesitamos pero vuelvo y le digo hoy al menos este servidor de ese tampoco sabía entonces es lo que quiero que entienda que hay ocasiones en que se hace pertinente que alguno de ustedes venga acá para que nos nutran nosotros estamos codiándonos con la gente a pie todos los días todo el día y la gente a pie nos consulta y es muy importante que un concejal el concejal Cleiber el concejal Francisco o cualquiera de los que estamos acá cuando tenga esta información pues diga no, no se preocupen afortunadamente desde la administración municipal en compañía con el consejo municipal hemos hecho unas gestiones y en la mayor de la brevedad pues vamos a tener aquí más de 250 toneladas de comida para todas las comunidades afectadas y yo me atrevería a decir que es para casi toda la población del municipio de Riosucio porque 250 toneladas es mucha comida pero entonces eso si lo necesitamos cuando nosotros salgamos a la calle a decir eso yo me voy a sentir orgulloso porque las herramientas que estoy dando para el primer mandatario se están viendo reflejadas es eso no es más nada señor alcalde por eso reitero es cuestión de dinamismo es cuestión de poder tener una buena relación y poder informar lo pertinente lo que ustedes crean necesario porque yo también entiendo que hay otras cuestiones que cuando están en gestiones pues uno por ética por diplomacia pues no se no se manifiesta a la luz pública ¿cierto? porque quizás esto nos puede mañana más tarde si no sale puede ser un cuello de botella son ese tipo de cuestiones y también aprovechar que estamos acá usted en días pasados a inicio de no sé si fue en el segundo periodo de sesiones o en el tercero nos manifestó que desde la administración municipal se iba a hacer un pavimento rígido en la vía Riosucio Belén de Bajira o Riosucio Cauchera de 1.6 estos afortunadamente estos días creo que fue el ingeniero un ingeniero nos facilitó el contrato y nos facilitó la interventoría esto da a entender de que va por buen camino y va por buena marcha a mí sí me gustaría saber porque pues en el momento en que usted lo manifestó de pronto estaba concentrado en otras cosas esto es de qué recursos con qué recursos qué fuente de financiación es esto y saber a la mayor brevedad cuando nosotros vamos a tener esta intervención ¿por qué la pregunta? porque sabemos bien que hoy estamos teniendo en esta misma vía iniciando desde el casco urbano una intervención en pavimento rígido también entonces es saber dónde termina la una dónde empieza la otra además de que tenemos cinco mil horas de maquinaria amarilla y saber que estas no se vayan a montar unas con las otras solamente para tener conocimiento agradecerle señor alcalde por venir al recinto de la democracia tenga en cuenta de que los concejales que estamos aquí y también para ustedes señores de la administración señor secretario general y de gobierno señor secretario de hacienda y demás nosotros estamos prestos para el desarrollo del municipio tengan en cuenta eso nosotros somos unos amigos más y queremos el desarrollo de Riosucio no se olviden recuerden Dios les bendiga Dios bendiga Riosucio y vamos subiendo muchas gracias gracias honorable Rosman es de felicitar al honorable por su excelente participación y cuando yo le doy el golpe al 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 pupitre es por la misma emoción de escuchar su discurso y aquí en el consejo se aprueba o se aprueba con un se aprueba y se desaprueba con un golpe honorable concejal el 1.6 que vamos nosotros que es de este gobierno de los que ustedes hacen parte tenemos que medir el kilómetro que está entrando el pueblo de ahí medimos los 7.4 y pegados a ese medimos los mil el 1.6 que es el de nosotros entonces él nos debe entregar nueve kilómetros de pavimento regido eso está dando más o menos por la entrada a la finca del señor José Ángel Palomeque que le decimos chango más o menos por ahí la fuente de financiación de nosotros es recursos de regalía la de nosotros recursos de regalía la instrucción es que yo le di al señor de planeación es que con las 5 mil horas de maquinaria amarilla no se vaya a pasar de la entrada de la finca del señor chango hacia acá que trabaje de la entrada de la finca de chango hasta el bosque que queda ahí el antico de la entrada de la punta porque para que vamos nosotros a raspar y echarle material a una obra que está contratada perdemos plata eso estamos claros ahí consejero agradecerle aquí a nuestro alcalde por por la aclaración que le hace al honorable de Rosman y cuando escucho hablar de pavimento alcalde cuando yo llego al barrio escolar eso eso es una belleza eso se ve bonito yo si quisiera que nuestro gobierno también nos tiráramos un kilómetro para acá abajo si se puede mire la posibilidad si se puede porque se ve bonito se ve bonito y eso le daría un plus de elegancia a nuestro municipio es que honorable mire uno hay veces tiene que ser también muy objetivo en los temas el pavimento se ve bonito pero mire que hubo un error igual si nosotros mañana nos dan la voluntad de nos una ayuda íbamos a hacer el tema de alcantarillado perdemos plata porque tenemos que romper para organizar abajo perdemos plata hoy vamos a hacer el proyecto de acueducto pero como el nuevo sistema es con manguera nos vamos por los lados puede que no nos quede tan tan bien porque tenemos pero tenemos que mirar como lo hacemos por los lados porque tampoco podemos romper porque hay una inversión del municipio teníamos que primero haber metido la tubería de acueducto de alcantarillado y después pavimentado no se hizo así pero tenemos que estamos para aprender ya está el pavimento vamos a ver cómo lo cuidamos entre todos y ahí cómo nos metemos por los laditos para pasar hacia acá la idea del acueducto yo pienso que en unos antes de terminar noviembre debe estar iniciando todo lo que es redes de conducción del servicio por otro tema que aquí lo hemos hablado varias veces es el tema de FINDETER ustedes dicen no que las facultades pero como yo vi como una cosa como que como que mucho celo diría yo que cosa y yo para qué pido las facultades si no tenemos lo de FINDETER listo y la nada por 15 días por un mes o es pena entonces yo mejor la pido cuando tengamos la cosa ahí y salimos del impase los funcionarios de FINDETER me están diciendo para venir hasta Río Sucio y socializar con ustedes como es el tema yo les dije que que iba a hablar con ustedes que se me estaba pasando eso gracias honorable Roma para ver si ustedes lo pueden atender a ellos en el consejo el día martes socializan con ustedes y después con los empleados de la administración no sé ya ustedes mirarán martes es 26 si están dispuestos a recibirlo antes para ayudarle la información a ellos de una vez gracias señor alcalde cuando yo manifesté que que usted podía implementar subkilómetros también es basándome en que cuando se habla de pavimentación está hablando de todas las calles es una sola es una sola por lo tanto cuando se vaya a meter tubería de acueducto no van a no va a haber tanto daño como se dice porque apenas es una sola calle ya entonces no hablando de pavimento alcalde eso por eso lo decía y para el martes no tenemos compromiso aquí en el consejo entonces aquí en plenaria le digo que sí estamos dispuestos para atender la comisión que venga de fin de ter voy a cederle el uso de la palabra al honorable Francisco López muchas gracias señor presidente muy buenos días para todos honorables concejales público presente señor alcalde Juan Moreno secretario de gobierno Gilio Perea secretario de asenta Roberto Tito y los demás presentes quiero aclarar un poquito cuando el alcalde dice que aquí de pronto llega en la facultad y no se le da nosotros aquí en ningún momento nos hemos colocado en contra de las herramientas al alcalde para que él haga sus gestiones como lo es debido nosotros simplemente lo que queremos es tener un informe detallado porque prácticamente las palabras se las lleva el viento y es de nuestra función nosotros pedirle a cada secretario la información que necesitemos porque para eso somos elegidos para eso somos concejales para darle el seguimiento y el control político que necesita la administración en ningún momento nos vamos a oponer yo siempre he querido que por ejemplo el alcalde salga a gestionar y monte una comisión y se lleve sus concejales y por ahí derecho pida su herramienta porque puede presentar cualquier convenio institucional y no tiene facultad el alcalde hoy en día para presentarlo apoyo a mi a mi a mi colega ronman en lo que dice también lo que con meaurelio dice porque es que esto no es recuerden honorables concejales que es que esto es función pública y aquí voy a leer un concepto donde nos dice cuando se mandan las facultades tiene que ser precisa y concisa y protémpere y especificado dice de la siguiente manera la facultad del consejo le otorga el alcalde para ejercer protémpere precisa funciones de las que corresponden el consejo debe reunir los requisitos del limitante del orden temporal y de precisión para evitar el abuso de la extralimitación es decir deben estar delimitados en el tiempo deben ser individualizados pormenorizadas y determinadas eso que quiere decir alcalde que por ejemplo cuando se le exige que de pronto tenga un plan de acción en el plan de contingencia porque lo declara a nivel nacional declara en el plan de contingencia usted no necesita facultades para declarar emergencia pero si pedimos el seguimiento preciso de esas personas vulnerables a quien se le van a entregar las ayudas las ayudas pueden venir en especie como lo acabaron de decir pero no teníamos esa información a nosotros carecemos de información aquí en el consejo municipal será porque de pronto no 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 han dado las las la información suficiente porque igual a usted se le han dado facultades pero primera vez que lo veo en el recinto preocupado por este tema porque cuando se le dio usted también declaró una emergencia si no estoy mal eso fue como el 31 de enero y nosotros por ejemplo llegó el predial afro somos de presupuesto tampoco supimos y así sucesivamente montón de cosas que cualquier conciudadano lo coge en la calle de a pie y uno no sabe ni qué responderle entonces yo invito a que hermanicemos el consejo municipal y la administración municipal con cualquier dependencia créame créame que aquí estamos prestos para trabajar señor alcalde y funcionarios aquí ninguno se va a oponer a que de pronto el municipio se atrase aquí todos todos créame que todos queremos que este proyecto de acuerdo salga adelante aquí yo fui uno de los que quisimos hacer la modificación pero no estamos negando las facultades oígase bien las facultades en los tres ítems quedan lo que sacamos en el artículo 1 es hacer contratos de cualquier especie esa fue la palabra que sacamos pero en los tres ítems va va y ahí y ahí exigimos el seguimiento y el seguimiento como lo hacemos detalladamente físico con las actas que se haga cuando se declare la emergencia esas son mis palabras señor presidente muchas gracias gracias a usted honorable francisco por su excelente aporte a esta importante sesión voy a hacerle el turno al honorable wilson muchas gracias señor presidente muy buenos días para todos señor alcalde yo quiero apoyar la palabra que dice lo honorable los compañeros de que no ha habido buena armonía entre el consejo y la administración y si quiero llamarlo desde aquí este espacio del consejo municipal de que trabajemos por Río Sucio rompamos las cadenas y unifiquemos esfuerzos con ganas de ayudar y de que las cosas en Río Sucio se hagan yo también quiero invitarlo de que las peleas yo veo que con la gobernación no hay una buena articulación si lo invito de que también rompamos las cadenas allá y unifiquemos criterios entre consejo gobernación y alcaldía y así hagamos de Río Sucio un Río Sucio mejor yo quiero hacerle la invitación desde aquí también quiero decirle señor alcalde de que en julio se le dieron unas facultades y nosotros no conocemos ¿qué realizó usted con esas facultades que se le dieron teniendo en cuenta que llegó un predial y nosotros hasta el momento no sabemos qué se hizo con aquellos recursos en qué se gastaron yo si quisiera escucharlo de su boca ya que está aquí el tesorero ojalá y nos diera un bosqueo antes de pedir estas facultades nos dijera qué ha hecho con las facultades que se le acabaron de dar muchas gracias señor presidente gracias a usted honorable Wilson honorable Luis Guillermo gracias señor presidente honorable concejales buenos días público presente señor secretario de gobierno señor alcalde señorita secretaria la verdad que me uno a las palabras de los honorables que ya hicieron su intervención frente al proyecto pero quiero también manifestar algo señor alcalde hoy usted está aquí haciendo presencia y justificando el proyecto me parece bien pero crea lo que lo que usted está haciendo hoy es supremamente importante porque esto va a salir por los medios y los compromisos y los compromisos que usted está asumiendo hoy aquí y las gestiones que está hecho se deben de ver reflejadas en el municipio y el pueblo a través de Notirreduce se va de cuenta sus gestiones que usted está haciendo por eso es importante su presencia y esto hoy no es porque nosotros tengamos capricho señor alcalde es porque queremos hacer un control político desde la corporación en beneficio del municipio de Riosucio el honorable de Roma le hizo una pregunta y usted la respondió un poco ahí pero yo quiero aclarar también o quiero que me aclare un poco más con el tema de la vía lo que le corresponde a usted el 1.6 claro es que por los medios yo escuché cuando la doctora Nubia hace una presentación donde dice que la vía de Riosucio Mutata el gobierno nacional la va a intervenir eso lo escuché por los medios Riosucio Mutata entonces si la vía ya está nacionalizada y desde Nubia se va a intervenir de Riosucio está Mutata entonces el 1.6 que le corresponde a usted como queda ahí porque supone que Nubia va a coger todo cierto entonces quiero pues que me aclare también ahí esa parte porque sí señor sí señor no hay problema señor alcalde usted anota y y y nos da respuesta lo otro es que nosotros nunca la comisión nunca está diciendo o está negando las facultades hemos hecho una sugerencia desde lo que nosotros entendimos en el proyecto y esa sugerencia es para que entre todos miremos cómo hacemos las cosas de la mejor manera y nos ninguno de los concejales hoy están dispuestos a que el desarrollo de Riosucio se atrase antes a lo contrario estamos aquí es para eso porque nosotros lo que queremos es que Riosucio avance lo que queremos es que esta administración cuando se le acabe superior quede cosas tangibles en el municipio de Riosucio y la gente al menos digamos al 100% pero que la gente se sienta conforme con lo que hizo esta administración y los concejales muchas gracias gracias a usted honorable Luis Guillermo voy a cederle la palabra al alcalde para que le responda honorable Luis Guillermo si no estoy mal en la publicación que hizo la gobernadora a través de INVIA se habla de estudios y diseño si no estoy mal me parece que fue así ese es un tema muy diferente el de nosotros vamos a intervenir la obra como tal si nos ponemos a hacer un recordero miramos honorable que los fundadores de la trocha Riosucio va a girar quien está vivo creo que si la vieron dos personas de los que fundaron su trocha no juega más si nosotros hoy tenemos como hacer el hospital aún el gobierno diga que lo va a hacer yo busco la forma que lo hagamos con lo que tenemos nosotros yo busco la forma no sé si la gente lo quiere utilizar pero si de mi depende se hace yo no espero el mañana que está para allá que es incierto así pienso yo yo nací en este chocó pobre Riosucio pobre y no me quisiera morir y dejar mi pueblo pobre yo quisiera que esto cambiara por eso usted dice que la facultad específica mire que por Bogotá tenemos doscientas cincuenta y siete ayer llama la UPI que va a hacer otra donación entonces hay que volver a la otra facultad del consejo para firmar la de la UPI y mañana dirá cualquier otra institución del estado dice que va que va el PMA va a dar otra donación para el PMA concejales eso no tiene ninguna malicia eso solo se va a firmar y eso creo yo que va a llegar a Riosucio porque ellos son los que están llamando para hacer su donación vuelvo y les repito quien decide como hace su donación es la institución la que va a hacer es un contrato es un convenio es un comodato son ellos nosotros el que más ha pedido es la coordenada y la ruta para llegar a Riosucio por eso vuelvo y les digo ahí está el proyecto no 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 los obligo ustedes miren a través de su leal saber y entender si dan las facultades no las dan vuelvo y les repito yo soy una familia una y usted tiene más de 15 mil y yo pienso que eso apunta es a mitigar grandes necesidades y no me gustaría y les repito morirme en este Riosucio pobre como lo tenemos no tenemos un hospital digno que estoy investigando porque según lo que alcancé a escuchar no lo he dicho porque no tengo nada oficial en la mano que en el cascarón que tenemos allá verde es del municipio ni el terreno no tengo los papeles oficiales por eso no lo aseguro que la salud en liquidación entregó ese cascarón a los abogados y el lote en parte de pago de la deuda y por ello esa sala de de urgencia que hay ahí que el honorable que estaba en el consejo pasado que al lado de esa construcción se inició otra y se dijo que no se podía hacer porque era mejoramiento de infraestructura en salud ahí se paró esa eso es lo que se escuchó en la calle no sé más sin embargo se pasaron el lado hicieron una construcción nueva pero no agotaron los pasos de la Secretaría de Salud Departamental entonces también se fueron sin los certificados de la Secretaría de Salud Departamental eso si doy fe porque Anabel sale la jefa de esa cartera y los buscó en Kiddo y hizo una inspección judicial de ese contrato en Riosucio Chocó se le entraron las carpetas y no estaban los certificados pienso yo que como de pronto ya tiene conocimiento de que ese lote no es de nosotros tanto ellos se negaron a hacer que eso se hiciera en ese lugar hoy algunos dicen el alcalde no la quiere poner en funcionamiento eso es una esa obra vamos a entregar al municipio eso les falta más o menos un 3% pero no se agotó los pasos para hacer esa obra yo le hice la pregunta en Riosucio puede entrar a pagar la obra usted se mete en su problema si se mete en eso por eso yo estoy persiguiendo si no podemos hacer el hospital déjalo en construcción o al menos dejar el lote asegurado sus dos hectáreas que la persona que venga tiene su escritura tenga todo ahí está el lote donde ellos puedan hacer hacer algo porque esos son unos temas y el amigo concejal Wilson que habla del de la gobernación y cosas amigo el Chocó está plagado de política y politiquería y de todo sí por eso estamos como estamos de lo peor en Colombia no nos creamos de chisme de pasillo yo hablo con la gobernadora me invita a almorzar en Lupino andamos juntos en todas las reuniones del Galento Oceánico que yo no estuve en su proceso si es verdad son cosas políticas y nunca todos vamos a tener un solo tordo miren ustedes aquí son once en cuantos partidos políticos se representan en más de cuatro diría yo cinco que se yo y eso dice que no son concejales del municipio de Riosucio no son concejales ya estando acá es que tenemos que unar esfuerzos todos y trabajar por el bien de Riosucio en la campaña se decía que yo no era político yo si es la verdad yo no soy político si yo en la comunidad lo decía es la verdad pero voluntad de servicio si tengo porque yo no yo no me pongo a mirar que este es el indio que este es el tal no no se necesita la obra yo estoy tengo como hacerla la voy la hago en Zalaquí no votaron conmigo los que viven allá y el primer contrato de este gobierno nosotros pan de hue firmado que la naturaleza no nos ha ayudado en el río Zalaquí si es verdad algunos dicen ¿por qué tanto Zalaquí? pero es que tenemos que es como visualizar las cosas desde el punto de vista lógico no enfrascarnos a mirar política si hagamos un análisis ¿para dónde produce Cacarica? la cuenca de Cacarica para Turbo ¿para dónde produce el Truandó? el 90% del producto del Truandó es madera ¿para dónde produce Nueva Luz? no tiene donde producir el Manguito no tiene donde producir ¿para dónde produce el 10? para Huera para cualquier pueblo diferente de Río Sucio ¿para dónde produce Zalaquí? casco urbano lo que yo mire es hueso si Zalaquí lo dejamos perder vamos a traer el plato no importado el arroz el cerdo de otro lado hagamos una encuesta si nos ponemos a mirar la poca inversión que hizo el municipio de Río Sucio donde la hizo en la zona Carreteable en el río Chintadó en el sentido Truandó en el sentido general solo existe una escuela digna que está en Bocas de Taparán y si no estoy mal tiene 6 consejos comunitarios señor Gellio y tiene 6 consejos comunitarios y tiene una escuela si nos pasamos a la cuenca del Zalaquí hay una escuela en construcción que tiene como 4 o 5 años que sin decir no se terminó que el honor de Roma me acompañó y algunos consejos estuvieron en Playa Bonita y el Zalaquí tiene cuántas comunidades y no hay una escuela digna no la hay nos vamos a la cuenca del Cacarica una escuela sin culminar en Bijao una que se está cayendo que nunca lo utilizaron que quedó nueva en Nuevo Espacio y una escuela digna Bogotá que se llama Barranquilla Barranquilla en Barranquilla las demás son una ratonera y ha sido Maroma que ha hecho la comunidad para tener sus hijos ahí y en Nuevo Espacio hay una digamos que está a media vida dos jaulas y eso representa 25 27 comunidades más o menos en el sentido general no hay más aquí tenemos que pensar y proyectarnos en grande si uno habla con gente que se va en proyectos que para el lado ya no van porque tienen más gastos si es verdad pero ya también hay gente entonces mire esa es la situación que hay veces de nosotros ya la parte política yo siempre he dicho para mí pasó para mí pasó estos días se han por la red de un tema de Bajirá que Juan Moreno se metió en un tema ya no sé yo estuve en la misma situación que estuvo que está Serafín de dónde sale una persona con una loquera de esas si yo estuve y yo no quise ni quiera presionarme como consejal porque yo pude haber sido consejal y yo no quise usted dijo que tengo que meterme en otros temas yo hice ese consejal con usted y había sacado a otro porque yo vi la segunda votación y dije que no y le dije después de su vaina que yo ni cuenta me dice Serafín si usted me consulta a mí le digo que no se mete en eso es que usted puso un programa de gobierno de la comunidad y el que está puso otro entonces todo lo que el otro va a presentar usted lo va a ver como malo porque es que somos personas diferentes más sin embargo ya es lo que está hecho estaba hecho entonces de dónde si yo no quise reconsejarlo o es mentira eso yo me retiré del consejo para darle paso al consejal Sergio que de la comunidad de Llanorrico entonces yo ¿para qué me voy a meter a otra persona a decirle váyase usted a hacer estas cosas yo no pienso así yo no soy político yo pienso en cosas grandes cosas comunitarias yo siempre he dicho yo me levanté y me hice el lado de empresa no es cosa de politiquería porque la politiquería es la mala la política es el arte de servir de proyectar cosas que vayan en beneficio de la comunidad por eso le di a ustedes a mí en este proyecto me faltó el centro de abastecimiento solidario y le estoy pidiendo al presidente que se le anese a este proyecto esa situación ya está la plata ya está en fin de ter ya fin de ter nos visitó entonces el balón está en la cancha de nosotros aquí ustedes mirarán si lo toman o lo dejan si tenemos el terreno que nos vamos a gastar nosotros en esa escritura póngale que exageradamente nos gastemos 15 millones de pesos que no nos lo gastamos eso mire pasándonos para el honorable Wilson Palacio usted habló del predial no nos vamos yo tengo mi hijo después de eso muchas gracias señor presidente yo lo que digo es que la comunidad y los concejales quisiéramos saber que avance ha tenido tuvo la administración con las facultades que nosotros les dimos en julio esa es la que nosotros queremos saber que avance tuvo la administración municipal ya que entró un predial afro y indígena muchas gracias que yo recuerde en el mes de julio que yo recuerde pedir una facultad de julio para hacer unos movimientos presupuestales para el tema de cubrir la fiesta que en julio que yo recuerde que yo recuerde eso fue específico no el tema como dice usted del puentón el próximo yo voy a meterle aún tengamos nosotros cinco de mil millones de pesos esos puentón no quedan hechos como se dice por los medios si nosotros tenemos pero lo que a mí me gusta me dice usted era que de pronto se metiera el chi porque se hayan los puentones todos al mismo tiempo pero ya cobraron con choivá cobraron con oyeto cobraron con pura madera fina usted no se podía endañar todos al mismo tiempo o usted que carpintero porque se está hablando que los puentones los puentones como desde desde que iniciamos y si nosotros estamos iniciando en un año como una está malos todos entonces el año lo hicimos nosotros mismos porque nos pagaron para trabajar con madera fina y utilizamos una madera no la más adecuada para hacer el trabajo eso lo hicimos nosotros los resuseños no fue Juan Moreno porque yo no fui contratista los contratistas fueron algunos poquitos resuseños todos nos pueden dañar y nosotros estamos ya hemos resuelto en gran parte casi 500 metros hay donde no había y podemos meterle 5 6 mil millones y se los vamos a meter y va a ver que no se termina el puentón de casco urbano porque eso es más me atrevo a decir que eso eso es eso es por ahí un 85 90% del gas urbano en el municipio de Río Sucio requiere puentón y eso lleva más de 20 kilómetros si es así como quieran los medios se va más de eso y nosotros con un municipio de categoría sexta con embargos obligaciones y cosas vamos a hacer eso en un año no son mentiras que nosotros estamos trabajando el tema y vamos a seguir trabajando el otro año vamos a seguir trabajándole porque invertimos toda la plata del municipio en puentón entonces que pasa con las otras obligaciones consejo personería empleados espris todo ese poco de cosa entonces también tenemos que entrar a revisar esos temas y de pronto uno nos entra como a tirar el dardo el uno al otro y a mi me ha gustado que de pronto uno se sienta ahí está el presupuesto en discusión y si ustedes los que estuvieron el día en mi posesión yo dejé el candado abierto y dije en la posesión que todos se dieron que tuvieran su proyecto yo se lo avalaba y no había ningún problema y si su propuesta estaba buena si tienen que entrar en el presupuesto se le insertaba es de eso fue mentira que yo lo dije ahí el día de la posesión y hasta hoy ni ciudadano ni candidato en su momento nadie ha llevado ninguna propuesta nadie ha llevado una propuesta el presupuesto está ahí en estudio de la comisión de las comisiones honorable pero yo no he escuchado todavía que están llamando los empleados para que vayan a sustentar lo de lo de su sector por eso yo no he dicho que no he dicho no he escuchado el llamado que le han hecho algunos empleados para que sustente lo de su sector entonces honorable revise bien el tema de la facultad si es la de julio si recuerdo que la pedí para el tema de hacer unos ajustes en el presupuesto para sostener la fiesta no aquí viene una facultad que si no estoy mal para ese tema ahorita los amigos del 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 instituto ellos meten los proyectos algunos los firman otros los firmarán ellos pero ya en el momento de de la firma ya no van ellos tiene que ir el alcalde y para vivir el alcalde no tiene que tener facultad para firmarse el contrato o convenio y si no hay facultad lo que hay que decir no hay facultad cancillería que dice ahí estamos buscando cómo gastar una plata si no hay facultad pues no se firma el convenio pues sí es que porque yo no lo voy a firmar porque yo conozco de eso eso es delicado si no las hay yo no lo firmo me duele en el ama pero no lo firmo antes de no hablar de los concejales no sé amigo Luis Guillermo si quedo conforme con el tema nuestro el 1.6 es de este gobierno en el que usted hace parte y yo porque diga el ministerio que lo va lo va a hacer el de nosotros yo no lo paro se va para adelante cuando ellos vengan que continúen de ir para adelante pero yo no me detengo y si mañana vengo a hacer me va a dar para hacer el hospital y yo lo inicio y si el ministerio viene pasado a hacerlo bueno liquido aquí y siga usted pero vamos para adelante así de sencillo gracias honorable presidente gracias señor alcalde hombre yo voy a ser un poquito crítico con usted en el sentido de lo de que lo que no se informa a tiempo lo que no se informa a tiempo a veces trae estas estas cositas así una vez honorables concejales ya han pasado dos horas y el reglamento interno dice y la ley 136 de que pasadas dos horas de sesión esta se declare permanente por lo tanto la sesión queda declarada permanente continuando con mi intervención una vez así personal llamé al alcalde y le dije alcalde porque al principio yo salía mucho con él a hacer gestiones y soy testigo de todas las gestiones que se han hecho y yo le decía al alcalde alcalde y usted por qué todas estas gestiones que se han hecho usted por qué no se las informa al pueblo o al menos a los concejales me dice no yo lo que quiero es que cuando ya yo tenga todo ya organizado ahí sí pero a veces alcalde la información es importante porque usted cuando vemos que el carro sale nosotros decimos el alcalde se va a mover se va a mover y cuando usted sale aquí bueno algo trae parrio sucio ahí sea una 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 visita que usted haga a un ministerio donde le digan que hay que hacer esto hombre infórmenos que nosotros decimos está haciendo el trabajo es por ese lado honorable Luis Guillermo alcalde frente a la pregunta que le hice no es con el ánimo de que se pare no sino que pensando en eso pues usted sabe que tenemos el casco urbano de río sucio que también sería bueno de que se le metiera el pavimento para acá para para el centro cierto eso está muy bonito de ahí del parque hacia arriba uno cuando coge de ahí para arriba uno cree que está como en un apartado no sé cierto entonces pensando en eso le decía entonces pues se pensaba que si allá va a intervenir el estado como tal entonces eso se metiera acá en el casco urbano fue como eso que se pensara desde ahí alcalde muchas gracias gracias a usted honorable Luis Guillermo el turno es para el honorable Edier buenas tardes para todos los presentes primero quisiera recordar una frase no hoy no hoy con la frase bíblica sino que la dije el primero de enero el día de la posesión si hay buenos concejales habrá buen alcalde si hay buena comunicación entre administración y concejales vamos a tratar de tener un rijo sucio mejor tratar tratar es felicitarlo señor alcalde porque hoy vino usted acá a dar esta posición de motivo que pienso y creo como lo decían los demás colegas que debía ser primero soy muy respetuoso a lo que la comisión expone en su posición de motivo porque para eso fuimos elegidos de la defensa civil colombiana se le manda un informe al presidente de la junta de defensa civil de río sucio para que esté pendiente para estas ayudas que vienen para el municipio créame señor Juan Moreno que Edir Andrés Mena Córdoba del partido político que usted es alcalde hoy cambio radical si no estoy mal creo que el partido de nosotros si honorable Javier cambio radical me parece no vamos a decir que no no imposible pero tampoco amigo Juan Moreno si lo puedo llamar amigo porque la Biblia dice ama al amigo en todo tiempo y te será como un hermano en tiempos de angustia que se vea como camisa de presión porque lo pienso así porque si no lo hacen yo soy una familia o sea que no es como que le tiremos la pelotica a los concejales hoy para que el pueblo vea que son los concejales que hoy no de pronto no quieren hacer eso yo lo miro de esa forma ¿cierto? porque créame que si queremos y pienso que vamos a votarle positivo a la facultad respetando respetando el estudio de comisión que hizo la comisión valga la redundancia porque Riosucio si necesita esas buenas gestiones Riosucio necesita saber cuando usted monta su resolución y se va a gestionar Riosucio necesita saber y por eso hoy acá está el medio y de esa manera vamos subiendo aquí hay muchas personas como lo decía el honorable hoy que si almuerza no desayuna y si cena no almuerza porque está pensando y sería importante eso el tema del hospital es importante todos los puntos que hay ahí son importantes entonces me encantaría honorable concejales que se piense y si de pronto en el día de hoy no se aprueba el proyecto de facultades se le puede seguir dando el estudio para que salga tal cual como piensan los concejales y como quiere el señor alcalde Juan Moreno es mi humilde opinión referente al tema porque recuerde que Riosucio es de todo y una buena gestión te hace un hombre grande pero una mala decisión el pueblo te va a condenar quisiera honorables concejales que con su venia señor presidente que en el día de hoy no se le no se aprobara el proyecto de facultades recuerde que estamos en secciones y de esa manera poder tener ya que el alcalde vino y hizo esa exposición de motivo que me parece que es tan sustantiosa para nosotros y poder tomar una buena decisión que hoy Riosucio sea el que gane muchas gracias señor presidente gracias a usted honorable Edier usted manifiesta que no aprobemos el proyecto de facultades hoy y el alcalde aquí manifiesta que se necesitan las facultades como entonces aquí lo que hay que ponerse es de acuerdo hay que ponerse de acuerdo y avanzar y avanzar para que no perjudiquemos al municipio como usted lo manifestó honorable y de no haber más participación de honorable Girón gracias presidente colega Edier con mi mayor respeto me dijo a su señoría su majestad en mi intervención atrás fui muy claro y lo que expresé fue que hay que buscar la mejor manera armoniosamente porque hay unas cosas que no dan tiempo no dan tiempo entonces les pido de manera respetuosa articulemos y miremos la mejor salida y leemos viabilidad lo más pronto posible gracias presidente gracias a usted honorable Girón el turno es para honorable Wilson muchas gracias señor presidente señor presidente de manera respetuosa le quiero pedir de que nos vamos unos cinco minuticos a prórroga a un receso mejor dicho de que el honorable Wilson está pidiendo un receso de unos cinco minutos entremos en receso honorables concejales estamos debatiendo el proyecto de acuerdo el proyecto de acuerdo número cero catorce del veinte veinticuatro donde nuestro alcalde está solicitando unas facultades precisas para para la buena marcha de nuestro municipio entonces yo creo que este tema fue bastante trillado en el día de hoy ya se habló la comisión habló el alcalde hablaron los honorables concejales entonces vamos a pedirle a la secretaria que continuemos con el orden del día gracias secretaria gracias secretaria gracias secretaria estamos en el tercer punto dijo tercer punto que nos aqueja en el día hoy es la presencia de nuestro amigo Roberto Ticton que es el secretario de Hacienda quien hoy nos va a dar un pequeño bosquejo sobre el presupuesto sobre el presupuesto que se encuentra en nuestro recinto sin más preámbulo voy a hacerle el uso de la palabra al ponente de este tema honorable Wilson muchas gracias yo presidente de verdad es que el día pasado se presentó el proyecto de el presupuesto y llegó por el correo de la bruja como dice uno sin doliente entonces yo si quise que antes que entráramos en materia del presupuesto el secretario de Hacienda nos dijera como se ejecutó el proyecto la el presupuesto del año 2024 si quisiéramos conocer tanto como nosotros los concejales como el público que esté presente aquí más las personas que van a ver el programa de Jotirio Sucio entonces si que si que quisiéramos conocer antemano como fue que se se ejecutó teniendo en cuenta teniendo en cuenta de que se adicionó un predial muchas gracias señor presidente gracias a usted honorable Wilson le voy a hacer una pequeña corrección honorable cuando usted dice como se ejecutó es que es diciendo que se acabó ya el periodo y el periodo no se ha terminado así que se está ejecutando honorable honorable gracias señor presidente recuerde que salimos en recesión pero no terminamos el punto y nos saltamos al otro es para hacerle esa moción y recuerde que hasta así no tienen validez démosle clausura al tema que estábamos hablando honorable cuando usted abandona la curul cuando se retomó la sesión usted no estaba le dimos continuidad al orden del día estábamos debatiendo el proyecto de acuerdo de facultades dije el alcalde hizo intervención la comisión hizo intervención los honorables hicieron intervención vamos a continuar con el orden del día yo fui claro honorable no le escuché la propuesta yo fui claro yo fui claro si usted no entendió o no sé usted está como predispuesto hoy no sé pero yo fui claro y dije vamos a continuar con el orden del día honorable buenas para todos y todas señor presidente es como para colaborarle ahí para que le demos continuidad al tema es recordar que falta un punto en cuáles proposiciones y varios que le podemos dar continuar darle continuidad al tema que ya pasamos en donde usted pueda hacer sus descargos si le faltó algo honorable Francisco esperemos el punto de proposiciones y varios y aclaramos lo que hace falta muchísimas gracias señor presidente gracias honorable Cleide por la aclaración es importante que que estos puntos se aclaren para que no hayan malos entendidos estamos en el punto donde se encuentra nuestro amigo Roberto Ticton en nuestro recinto donde el ponente el ponente de este tema manifestó que que como se está ejecutando el presupuesto de esta vigencia para que todos los honorables concejales y el público presente tengan conocimiento bueno pasados los dos minutos de receso continuamos con la sesión estamos en el punto donde se está debatiendo el proyecto de facultades número 014 donde nuestro querido alcalde solicita facultades específicas para temas relacionados con la buena marcha de nuestro municipio el honorable jirón me está haciendo me está pidiendo la palabra entonces yo sin más preámbulo voy a cedérsela honorable jirón tiene usted el uso de la palabra gracias señor presidente doctor javier martínez molla es para proponerle a esta plenaria señor presidente de manera respetuosa que el proyecto de facultades número 014 del 2024 o sea del año en curso sea devuelto a la comisión de presupuesto para que este pueda hacer el estudio con sus cambios respectivos es decir que hay otras propuestas que no están incluidas no están incluidas en este y son benéficas para que nuestro municipio a lo ancho y largo de la geografía río suceña pueda gozar de estos grandes beneficios que va a traer es agradecerle inmensamente presidente y métalo en consideración muchas gracias gracias a usted honorable giron honorable cleiver gracias señor presidente señor presidente aprovechando la propuesta que la hace el honorable con mucho respeto respetando el estudio de la comisión me gustaría me gustaría que en las transcripciones o los anexos que le van a hacer a dicho proyecto se inserte el centro de abastecimiento solidario y ONG al mismo proyecto señor conmigo con mucho respeto gracias gracias honorable si eso se tenía en cuenta aquí gracias por recordándonos nuevamente la proposición hecha por honorable giron de que el proyecto de acuerdo número 014 donde nuestro alcalde está manifestando está solicitando unas facultades precisas este se ha devuelto a la comisión de presupuesto para que se le inserte otros artículos que van a traer beneficio a nuestro municipio que no estaban inmersos en este proyecto continúe en consideración he dicho que se va a cerrar también el honorable Cleiber solicita que se inserte en el estudio de la comisión el centro de de abastecimiento solidario y ONG honorable Wilson gracias señor presidente señor presidente lo que pasa ahorita que el señor alcalde hizo su intervención yo escuché que habló de un tema de los banqueros señor alcalde para ver si ahí mismo también en el mismo proyecto se pueda meter ese proyecto se inserta también el proyecto del tema de los banqueros que lo hablo ahí muchas gracias señor presidente gracias a usted honorable Wilson la proposición hecha por honorable Girón de que el proyecto de acuerdo número 014 donde nuestro alcalde solicita facultades específicas que son de beneficio para nuestro municipio se devuelva a la comisión de presupuesto para que se inserten algunos artículos que quedaron por fuera y que se requiere queden inmersos ya que va a traer beneficio a nuestro municipio también el honorable Cleiber manifiesta que se inserte el centro de abastecimiento solidario lo mismo el honorable Wilson también solicita que se inserte un tema de banqueros que también nos va a traer beneficio al municipio al igual que las ONG continúa en consideración he dicho que se va a cerrar queda cerrada la prueba de los honorables concejales entonces ya sabe secretaria todo lo que se debe intentar al estudio de comisión cuando este llegue allá yo creo que ha habido claridad suficiente en este tema vamos a continuar con el orden del día en vista de que ya yo le di la bienvenida a nuestro amigo Roberto Tito en el punto que nos aqueja ahora entonces ya el alcalde dio su intervención el ponente el ponente Wilson también hizo su exposición no obstante mi gente voy a a decirle a nuestro alcalde que queda despedido de la sesión más no del recinto así que si usted desea estar aquí puede continuar en la sesión entonces amigo Tito le cedo el uso de la palabra buenas tardes honorable concejale público presente alcalde me han citado para el tema de la ejecución de para la ejecución del presupuesto el cual yo soy el secretario de Hacienda pero la ejecución no solo yo tengo digamoslo como como responsabilidad porque aquí cada quien tiene un ítem por lo menos en salud si nosotros hablamos de salud yo únicamente exclusivamente le puedo dar que ha entrado y que ha salido de la ejecución del presupuesto no le puedo decir a ustedes que y que entonces pues yo creo que para un buen para una buena información no solo debería estar yo como como secretario de Hacienda sino cada uno los secretarios de Pacho que tienen que ver con la administración a mí me gustaría también que en esta posición hubiera como más en esa situación hubiese sido como más explícito para traer uno la información más clara no obstante vamos a hablar de la ejecución vamos a hablar de los recursos corrientes de la nación de los que a nosotros nos envía directamente la nación vamos a hablar de educación salud agua potable propósito general alimentación escolar entre otros entonces por eso yo les digo que deberían haber sido más específico para que el debate fuera mucho mejor porque yo me siento aquí en el tablero me paro en el tablero y yo por lo menos les digo calidad de la educación hasta el momento lo que ha ingresado en el municipio de Riucio son 3.184 millones ahí es donde yo digo que se debió haber sido más explícito en la citación en salud y para que tengan en cuenta que hay unos recursos que son situaciones de fondo para que se haga la idea de los valores que yo estoy anunciando y que lo tengan claro en salud lo que ha ingresado son 8.063 millones que están distribuidos de la siguiente manera reymen subsidiado son 7.187 millones de pesos y salud pública son 1.115 millones de pesos eso es como para que lo que ha ingresado hasta el momento en eso y sepa que el reymen subsidiado de salud esa plata únicamente es presupuestada más no tenemos nosotros ingerencia en ella agua potable y saneamiento básico en agua potable y saneamiento básico hasta el momento no han ingresado 4.933 millones de pesos propósito general y libre destinación no han ingresado 4.821 millones discriminado de la siguiente manera perdón libre destinación 4.821 millones deporte 532 millones cultura 399 millones y libre inversión 5.059 millones alimentación escolar 1.241 millones 1.241 millones de pesos en alimentación escolar por eso yo les decía que la ejecución en la citación debieron de haber sido un poco más explícito porque yo dictarle estas estas cifras así quedamos como prácticamente en nada entonces por eso les digo hoy no debería estar única y exclusivamente el secretario de Hacienda o el grupo o la oficina de Hacienda hoy debería estar cada uno de los responsables de los sectores el secretario de educación el de salud entonces para que hubiera tuviera el INDER tuviera el de cultura para que hubiese el debate gracias señor amigo secretario de Hacienda señor presidente me regalaron una moción yo quiero invitar al ponente el amigo Wilson que nos pongamos de acuerdo para que tengamos toda la plenaria la información correspondiente es proponer que hagamos nueva invitación a los secretarios a quienes son responsables de dichas carteras como secretaría de salud INDER cultura y demás secretarios para que cuando el secretario de Hacienda esté descargando los montos ellos salgan y nos den la información cómo ejecutaron ese presupuesto qué avances tuvieron sería eso señor presidente gracias honorable Clayber el turno es para honorable Francisco gracias señor presidente la idea la idea es que tengamos el secretario de Hacienda acá y nos nos dé un pequeño bosquejo sabemos que que los rubros tienen que ver también con la dependencia pero aquí en este caso le vamos a hablar solamente de números a mi amigo Tito por ejemplo yo si quería saber le hago la pregunta yo aquí tengo la asignación del CGP la última doceava el 2023 porque sabemos que Belén de Bajira se desagregó no tuvo cero pesos en el año actual en que estamos ahí se ve que le asignaron unos recursos al municipio de Belén de Bajira que salen del municipio de Río Sucio que hay que tenerlo claro cuando nos mandan el presupuesto nos mandan una copia al que se va a proponer pero sería claridoso que nos lo manden ya de una vez desagregado ese presupuesto para así nosotros saber con qué presupuesto cuenta el municipio de Río Sucio de Chocó eso es lo que necesitamos Roberto Tito y ya lo otro tocaríamos con las dependencias y le asignaríamos un rubro ya mirar específicamente cada pedazo pero si me gustaría saber y le hago la pregunta yo a él si tienen copias para que nos las regale a cada uno de los conceales de de las platas que vienen de las entidades y sabemos que en los ministerios tienen unas platas que son el sistema de participación el sistema de regalía nos regalaran esas copias a nosotros para nosotros los conceales saber qué presupuesto el que tiene municipio de Río Sucio y no contar con el de Belén de Bajirá porque sabemos que nos lo mandaron prácticamente como si fuera el mismo presupuesto del año 2024 son mis palabras señor presidente gracias a usted honorable el honorable Clever hizo una proposición que en vista de que estos temas son bastante a fondo donde se requiere más información de parte de la dependencia y sé que el amigo Tipton hoy aquí nos va a hablar de números pero las dependencias vienen y nos desglosan y nos dan un mayor informe entonces voy a meter a consideración la propuesta hecha por el honorable de Clever de que hagamos nueva invitación para que vengan todas las dependencias cuando él esté manifestando los rubros continúa en consideración he dicho que se va a cerrar honorable Francisco gracias señor presidente para agregarle que él nos regalara las copias a cada uno de los concejales del presupuesto que viene y reglamentado que lo desagregue el presupuesto si cuando venga original porque sabemos que tenemos un borrador para nosotros hacerle su pleno estudio esas mis palabras presidente gracias honorable el honorable Clever hizo una proposición ya mencionada con la venia de aquí del ponente del tema si está de acuerdo continúa en consideración he dicho que se va a cerrar queda cerrada la prueba de los concejales entonces amigo le vamos a hacer una nueva invitación una nueva invitación para que venga con todas las dependencias y hagamos una sesión amena donde quede más claro no obstante le voy a hacer el uso de la palabra para que le responda el honorable Francisco que le hizo una pregunta y ahí continuamos con el orden del día el amigo Tito no se acuerda la pregunta que usted le hizo para que haga regalar a las copias de lo que se le está desagregando el presupuesto de Río Sucio y que le designaron a Belén de Bajirá para nosotros tener claro cuánto es el presupuesto que va a manejar el municipio de Río Sucio para la vigencia que viene eso es la propuesta que yo hice señor presidente honorable yo escuché que usted hizo una pregunta proposición no hizo yo la hubiera metido a consideración yo no escuché proposición oye entonces para que le responda el honorable ah bueno honorable pues en este momentico por lo menos el presupuesto del municipio de Río Sucio hoy lo lo hemos tirado ustedes lo ven como que estuviera al mismo nivel del de Bajirá con el que venía de Bajirá pero nosotros lo hemos tirado con el último Compe que nos salió a nosotros que lo podemos que lo pueden contactar ustedes lo pueden contactar en la página de SICODY ahí aparece lo último que nos van a girar a nosotros o el presupuesto de este año porque a nosotros ya nos hicieron el recorte por lo menos en salud y educación a nosotros ya no nos están haciendo giro porque ya la plata no la giraron porque venía toda la plata incluyendo Belén de Bajirá ya hoy que Bajirá fue segregado entonces le están girando la plata lo que le correspondía a ellos se le están girando y a nosotros nos las recortaron o sea a nosotros nos está llegando digamos por salud nos está llegando más plata por educación nos está llegando la plata que le estoy mencionando ahí son la plata que va a quedar en el presupuesto del municipio de Riucio ya ya nosotros a Belén de Bajirá no le debemos prácticamente digamos así no le tenemos a nivel nacional el SGP de ya nos cortaron esos recursos en agua potable también a nosotros nos estaban girando 700 millones mensual después nos lo bajaron a girarnos 400 millones de pesos y ahora nos están girando apenas 200 millones mensuales ¿por qué? porque nos están nos están haciendo recortes del T del T de Belén de Bajirá esa es la 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 cifra que le estoy citando aquí ese es el presupuesto municipal no tanto eso yo ordené a los que estaban haciendo el presupuesto para que le bajara un 30% pero debido a que tenemos la información dedicada y lo dejamos tal cual si no ingresa más se hace la incorporación o si no le hacemos la reducción o lo dejamos igual ¿si me entiendes? esa es la esa es no sé que otro tema por lo menos yo sé que dentro de la ejecución algunos consejales por lo menos quieren saber la cifra de del predial afro y del predial indígena que a veces es como que la que era como la más cuquillosa y en el predial indígena lo que nosotros presupuestamos y lo que nos llegó fueron 872 millones 633 076 y en el predial afro fueron 9 mil 92 millones 531 325 por lo menos yo le puedo yo le 9 mil 92 millones 531 325 ese fue el predial afro y el predial indígena lo que lo que presupuestamos lo que se presupuestó y lo que nos ingresó aquí en la ejecución del predial afro e indígena eh también ustedes deben como tal digamos la citación al alcalde y que hoy le dio una breve explicación de lo que ellos lo que se gastó en lo que se ha gastado el predial afro y el cual todavía nosotros ostentamos recursos de ellos porque no nos hemos gastado todavía que uno sabe que en la calle escucha que no que ya gastamos el predial afro todavía tenemos recursos del predial afro aquí ya le tocaría que entrar el secretario de planeación porque aunque yo tengo por encima parte de lo que hemos gastado del predial de los dos prediales porque yo entro junto que es por lo menos Río Salaki contrato que fueron 3 mil 197 millones el río Sucio que fueron 1.498 millones de pesos y al río Salaki se le hizo una adición de 959 millones de pesos entonces pues nosotros todavía tenemos todavía tenemos recursos del predial afro y hoy y hoy también tenemos un contrato del mismo predial con plata del predial que estamos pagando que es la iluminación la iluminación la iluminación la el servicio público la lámpara alumbrado público en las comunidades el 10 el 7 y que posiblemente la próxima semana ya inician ya le hicimos su anticipo que no son cosas que yo las debo hablar porque no soy el secretario de planeación ni de obra sino que para que tengan más o menos en contexto en qué nos hemos gastado los recursos de predial afro también hemos pagado cuatro meses de salario tanto nómina de empleados nombrados y contratados en los los empleados contratados en estos momentos no les tengo el valor exacto pero lo que nos hemos gastado en la nómina de predial hasta el momento los cuatro meses son 728 millones millones de pesos entonces eso eso sería más o menos los gastos que hemos tenido lo que hemos hecho por el predial otra el predial hoy ya no se incorpora el predial afro ya no se incorpora porque él ya es inmerso en el presupuesto o sea ya el alcalde hoy no necesita las facultades para para poder incorporar los recursos porque ya ellos vienen en el presupuesto ya están ya con eso nosotros lo adicionamos para nómina para para vía todo lo que nosotros podemos que se nos va a servir entonces eso eso sería la ejecución que hemos tenido el gasto tanto el predial afro como el indígena no obstante pues si algo de la ejecución que es inmensa que yo quería era proyectar la 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 traje la traje aquí para ver como por intermedio de un video para que la conocieran y ustedes vieran entonces pues ya por una próxima eh venimos más más astillados como dicen con los otros funcionarios porque cada funcionario desde desde su dependencia digan cuando yo diga salud vale de salud va a decir en esto se hizo el contrato tal 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 entonces pues esa sería y ahí la ejecución la conocería mucho mejor gracias estamos haciendo estamos dando la reducción recuerden que Belén de Bajira se lleva un pedazo de eh cocolatú y mansilla y pega entonces esa por eso hoy vienen por 8 mil es por eso que eso es lo que posiblemente nos va a llegar a nosotros porque ya eso eh con la investigación en el en el ayer empecé en Pereira entonces ya nos mandaron más o menos la cifra que nos va a llegar pero lo tenemos propuesta así gracias amigo Tilton por la aclaración honorable Edier amigo Roberto estamos hablando de lo que llegó no de lo que va a llegar en el que está aparecen 8 mil y pico y es obvio que usted está diciendo que llegaron 9 mil y pico listo a eso me refiero honorables concejales en vista en vista de que el honorable Cleiber hizo una proposición donde vamos a hacer nueva sesión con nuestro amigo Roberto y otros funcionarios vamos a continuar con el orden del día ya que había una claridad suficiente en este tema secretaria continuemos con el orden del día antes número 80 2024 noviembre el año 2024 se terminó el tema del honorable el consejo municipal con el objetivo de llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente a la que se tiene siendo las 10 de la mañana el señor presidente se declara abierta la sesión con el siguiente orden del día primera llamada y verificación del foro segunda lectura de la acta anterior tercera lectura de comunicaciones cuarta presentación del proyecto de acuerdo con el medio del cual se reconocen y crean las fiestas culturales de unos corregimientos y de las comunidades en consideración el acta que se está leyendo continúa en consideración he dicho que se va a cerrar queda cerrada la prueba en los honorables concejales continuemos secretaria honorables concejales estamos de punto de proporción de varios si algún concejal desea hacer uso de la palabra honorable Rosman muchas gracias presidente voy a ahorrarme el protocolo y buenas tardes a los presentes señor presidente para proponer que habiéndose agotado el orden del día hemos terminado el curso de la sesión la proposición hecha por el honorable Rosman de que ha habido claridad suficiente del tema que hemos convocado en el día de hoy vemos por terminar la sesión continúa en consideración he dicho que se va a cerrar queda cerrada la prueba en los honorables concejales nos vemos mañana a las 9 de la mañana señor